Así fue el ambiente en la torre de tribunales a la llegada del ex gobernador de Veracruz, México, Javier Duarte, quien se presentó hoy a la audiencia en el tribunal quinto de primera instancia penal, donde resolvería su extradición. Todo inició a las 13 horas con 30 minutos. Javier Duarte fue capturado por la Interpol y las fuerzas policiales de Guatemala el pasado sábado en un hotel de Panajachel Sololá. El exfuncionario mexicano estaba hospedado junto a su esposa y tenía seis meses de residir en el país, tiempo por el cual era buscado por la justicia mexicana. Durante los años 2010 y 2016, Duarte fue gobernador de Veracruz, siendo el periodo más violento en la región, con desapariciones forzadas, por ejemplo. Al término de la audiencia, el órgano jurisdiccional dio 60 días hábiles a las autoridades de México para presentar las acusaciones en contra de Javier Duarte y solicitar su extradición. Mientras tanto, éste permanecerá en la cárcel de Matamoros. Para DCATV informó Noé Pérez.